No sé qué te pasó, tú no eras así Lo que sentía por ti, ya no perdí Vete de aquí, ya no quiero saber más de ti Hiciste conmigo lo que tú querías Todo me decían y ya no lo veía Desapareció lo que por ti sentía Te lo juro por el Hijo de la Santa María Ya me di igual, si te valgo mamá Nena, lo de nosotros ya murió Llegaste y el funeral Te lo juro me di igual Si te valgo mamá Tienes que aprender a decir adiós Ni Dios va a resucitar Lo de nosotros tienes que superar Tú no ves que son las seis de la mañana ya Tantas preguntas me siento en aduana ya De los demás que te regalé Dice que ya es muy tarde pa' volver ¿Te acuerdas cuando te decía que era tuyo? Eso cambió, lo intenté, lo sabe Dios Te perdió, eso me dolió Me encontró ahora, se me dio Lo mataste, se murió Soy yo, nada, no me dio Juro, ya me dio igual Pa' que sepas sin cojones ya me entiendes Dónde están metidas todos los viernes, los weekendes Todos estos cabrones que te tiran no la tienen Las que te ponían insegura ahora me quieren Porque sigo siendo el mismo Solo he cambiado de circo Tus panas me tienen derrito Nada en el pecho es que es digno Ya me da igual Si te va bien o va mal Nena, lo de nosotros ya murió Llegas, perdí el funeral Te lo juro, me da igual Si te va bien o va mal Tienes que aprender a decir a Dios Ni Dios va a resucitar Lo de nosotros tienes que superar No te va bien o va mal Te lo juro, me da igual No te va bien o va mal , no te va bien No te va bien, no te va bien No te va bien No te va bien Gracias por ver el video.